Ahora vamos en busca ya prácticamente el cierre, se viene la fruta del postre, la frutilla de alguna manera porque ya quita la zorra, le pone música a elegidos de... Y quiero que levante la mano, quiero que levante la mano, todas las pipitas, que a los novios descartamos Ni gata, ni perra, ni nada, ¿saben que llego? Ya quita la zorra Cuando me enamoro ni nada, no me gusta andar controlada Si después te celan todo el día, no me vengan con tontería Por la calle no gritan zorra, no confundas esa palabra, soy de barri bien atrevida Vamos la piba, la mano arriba y quiero que levante la mano, quiero que levante la mano, todas las pipitas, que a los novios descartamos Si quiero que levante la mano, quiero que levante la mano, todas las pipitas, que a los novios descartamos Sé que me enamoré, yo caí perdida sin conocer, salir el sol, se lleva el amor No duele reconocer, no equivocarte, sí duele saber Que sin ti es mejor, aunque al principio no Me perdí, apenas te vi, siempre me hiciste como quisiste Porque siempre estuve equivocada, y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones, para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones, porque se quepándole Hoy pude entender, que a esta mujer, siempre la hiciste Inmensamente triste Grabado en la música Bienvenidas, eh, bienvenidos chicos, otra vez Muchísimas gracias ¿Cómo estás? Perdón, sí, voy a saludar a ella No quiero, bueno No querés ser grosero, pero bueno Primero están las mujeres Saludos, saludos Bueno, quiero decir, Molena Disco, ¿sí? Sí, señor En Recroguillita, en Esquina Leales, en Lance Los Discos, en Los Ralos y en La Ceja en La Mansión Y mañana domingo en Libertina Disco, junto con Marito 3, ¿sí? Buenísimo Sí, 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 Marito 3, sí, que se viene con todo Está bueno, ¿eh? Otra producción de Ladri Music Y bueno, nada, muy contenta, de verdad Está bueno Le quiero agradecer a Moyano, ahí que hace, bueno, posible estar acá en Tucumán Está bueno A ustedes Pero no es la primera vez que estás en Tucumán No, no es la primera vez, no es la primera vez Así que, bueno, estoy realmente muy contenta Y bueno, a toda la gente de Tucumán que me hace el aguante Que me da tanto cariño, a la gente de todos lados Así que, muy contenta Bueno, tenés una agenda muy interesante y por el lado del fin de semana Así que, creo que ninguno de acá de Tucumán va a perderse la posibilidad de escucharte junto con tu grupo Ojalá que no, porque tenemos un show, bueno, totalmente renovado Con los temas que ya conocen Temas nuevos, el tercer disco que está por salir dentro de poquito Así que, bueno, muy contenta De la mano de Music Producciones Nuestra oficina de ventas Así que, muy feliz Pero es la primera vez aquí en El Ejido, si yo no lo recuerdo En El Ejido, sí, es la primera vez Bueno, te digo que estamos cumpliendo 25 años del programa Ah, bueno, feliz cumpleaños O sea, en la historia de la televisión argentina Este es el programa más antiguo dentro de este formato Impresionante, buenísimo Los felicito, que cumplan millones de años más Así que, felicitaciones para toda la gente de El Ejido Bueno, nos dejás una canción, ¿sí? Dale, cantamos el tema En la parte prácticamente final del programa Yaquita la zorra con todo su grupo Nos canta en el programa Yo quiero que me ames Yo quiero que hagamos el amor Tú y yo y que la luna sea testigo Mi amor Yo quiero que me ames Yo quiero que hagamos el amor Tú y yo y las estrellas Solo brillen por vos Las palmas sonritas Y que nadie se percija Y que nadie se percija Y que llegó la cuna de las pipas No se quita Dale, dale Yo quiero que me ames Yo quiero que hagamos el amor Tú y yo y que la luna sea testigo Mi amor Yo quiero que me ames Yo quiero que hagamos el amor Yo y yo y las estrellas Solo brillen por vos Siento que muero sin desplaz Y cuando te veo pasar Quiero besarte Quiero tu cuerpo rosar Quiero tu cuerpo rosar Y a tu lado soñar Quiero besarte Quiero besarte Yo quiero que me ames Yo quiero que hagamos el amor Tú y yo y que la luna sea testigo Mi amor Yo quiero que me ames Yo quiero que hagamos el amor Tú y yo y las estrellas Solo brillen por vos ¿A dónde están las pipas como yo? Que se escapan del marido para ir a bailar Yo bailo con la mano bien arriba Y no me importa que se pudra el otro día Y acá en el baile Que me hago la zorra Hágate un trago que te mueva una cola Y no aguachines Mirate más del palo Porque la activas Solo a viola la pasamos Solo a viola la pasamos Oh, no, no, no vayas a llorar Si te digo la verdad Me enamoré sin pensar en ti Perdóname tú Otro amor encontrarás, que te haga olvidar El dolor que te causé, perdóname, oh ya Después de no tener comparación, tu voz es al lado de la dimensión Y tú lo que llenabas mi corazón, te arrepentas y supieras Una nueva ilusión, no fue traición, amor Solo pensaba, despertaba esa vez que me encontraste Porque a otros te escuchaste, en esos días yo conocí Solo no me veía, pudo consolarme, luego me llamaste corriendo, te fui a buscar No lo dejaba nunca de visitar, nada tengo que aceptar No, no, no vayas a llorar, si te digo la verdad Me enamoré sin pensar en ti, perdóname tú Otro amor encontrarás, que te haga olvidar El dolor que te causé, perdóname, oh ya